Fue un momento espantoso. Allí estaba Robespierre en persona, venga a frotarse las manos y diciendo para sus adentros. ¡Liberté! ¡Egalité! ¡Pátenité! Crac, crac, crac. Hacían los escalones. Era María Antonieta que subía. Sus ojos no se apartaban de una cosa como una navaja de afetar, pero es más grande. ¡La guillotina! ¡Fue terrible! Cayó la cuchilla. Y hasta el mismo Robespierre me dio a otro lado porque allí, en una cesta que ponen para eso, estaba a la cabeza. No llores, María Veneta. De la que en vida fue. María Antonieta de Francia, la de los tristes vecinos. ¿Lloras? Bien, pero lo que yo le he preguntado ha sido exclusivamente en qué año comenzó la Revolución Francesa. Pues así, con sus numeritos y todo, no me acuerdo muy bien del año. ¿Tú te acuerdas? Yo no. Podría decirse aproximadamente entre Cristóbal Colón hasta el Movimiento Nacional. ¿A que sí? La vida es una tómbola, tón tón tómbola. La vida es una tómbola, tón tón tómbola. De luz y de color, de luz y de color. Y todos en la tómbola, tón tón tómbola. Y todos en la tómbola, tón tón tómbola encuentran un amor. ¡Tómbola! En la tómbola del mundo, yo he tenido mucha suerte, porque todo mi cariño a tu número jugué, yo sueñaba con tu nombre.